Música Hoy estamos poniendo al servicio de los bogotanos una nueva plataforma digital que se llama A tu servicio. Esta plataforma lo que permite es que cualquier ciudadano que visite un prestador de servicios de salud, un hospital, un centro de salud, bien sea público o privado, podrá calificar la atención recibida de una manera fácil, sencilla, colocando una estrellita, desde una hasta cinco estrellas y colocar luego, si quiere, un comentario acerca del servicio que recibe. Y se espera que toda esta información que además va a estar en datos abiertos, le sirva como insumo tanto a la Secretaría de Salud como a las diferentes IPS para tomar decisiones y mejorar la atención al servicio de salud frente a los temas que el ciudadano más le están aquejando. Música El ciudadano al final de la jornada es una persona bastante independiente, que busca que le presten un mejor servicio y que busca calificar ese servicio. Y por esa vía nosotros tenemos esa expectativa, digamos, que el ciudadano tenga una respuesta de la organización de servicios de salud a esas aspiraciones en el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios. Música Me parece muy bueno porque el servicio ha mejorado, a nivel general el servicio ha mejorado. Me parece estupendo porque uno califica y la verraquera. Música